¡Suscríbete al canal! Pues sí, empecemos con todas las preguntas porque se va a poner muy interesante Mi plumón favorito yo lo tengo muy claro, la verdad es que siempre me ha gustado mucho Y son los Tumble, tienen una calidad excelente, quizás si sean un poco caros Pero las dos puntas que tienen son de una gran calidad, la verdad es que a mí sí me encantan Definitivamente son excelentes plumones y más para todo esto del lettering Los Sharpies son de los primeros plumones que obviamente sabemos que son a base de alcohol Y que no sirven de mucho, pero pues sí, estos los tengo desde la primaria Pero los que compré en serio como para todo este mundo del estudio Fueron los Crayola, un paquete de 50 al cual me acuerdo que estuve ahorrando un montón Y pues todavía los tengo, ya algunos no pintan pero son como que más el recuerdo Y pues sí, estos también cuentan como que mis primeros plumones Estoy completamente segura cuál sea mi plumón más barato Pero siento que los Pipsqueak son unos que también son bastante económicos Junto con los Prismacolor punta pincel Porque recuerdo que costaban como 120 ambos paquetes El de Prismacolor traía 12 plumones y los Pipsqueak 16 Y la verdad es que Crayola es una marca también barata Y los Prismacolor como que eran muy baratos también para hacer plumones para lettering Entonces pues sí, siento que estos son entre los más baratos que puedo encontrar Pasando al lado contrario, acerca de los plumones más caros que tengo Sin duda son los Tombow también, los Karim Pero los más caros son estos Copic La verdad es que sí son como muy caros al respecto Aunque son profesionales, son muy buenos Y pues sí, estos son y son a base de alcohol Siento que no odio ningún plumón Al contrario, me encantan los plumones Entonces es una pregunta un poco difícil Pero sin duda, un plumón que no me gusta mucho para nada Son los Crayola punta pincel Yo recuerdo que traían como mucha esperanza Que estuvieran súper padres Pero pues la verdad es que no me gustan Ni los colores, ni la calidad de la punta Ni nada, ni siquiera las dos puntas tienen el mismo color Siendo que eso quizás estuvo un poco interesante Pero realmente no soy muy fan de ellos Entonces no me gustan El que ahorita recuerdo claramente son el de los Prismacolor Recuerdo que yo llevaba mucho tiempo buscándolos Eran unos plumones que de verdad me gustaban Deseaba los de lettering y todo ello Entonces quizás los buscamos en mi ciudad No estaban, estaban a punto de como que quitarlos Porque recuerdo que ya no están como Ya no son muy comunes Entonces incluso cuando fuimos de viaje Los buscamos y no estaban Entonces mi mamá quiso sorprenderme En comprarlos en línea Entonces cuando llegó me lo dio la sorpresa Vimos que eran los de punta bala De hecho por eso tengo ambos Y pues sí, o sea la idea era que fueran los de punta pincel Pero se confundió y pidió los de punta bala Pero pues bueno, al final como que los mantengo También por el recuerdo Los uso de vez en cuando Pero pues sí, son los mismos colores que los de punta pincel Y pues más o menos así se ven Al respecto al plumón menos usado Creo que estoy entre estos dos Estos me acuerdo que los vi en mi inicio Que eran como que la copia de los My Liners Y como que quise probarlos y así Pero pues sin duda no me gustaron No fueron como que mi algo favorito a mí Y entonces casi no los uso realmente Y los otros son estos que eran metálicos Si los llegué a usar quizá para cartulinas Pero con todo esto de la pandemia Pues dejamos de ir a la escuela Y pues ya no fueron tan utilizados Y pues sí, también estos son unos Que realmente no utilizo mucho Porque pues igual son metálicos Pero tengo otros metálicos padres Como los Karen, como los Stabilo Entonces quizá casi no los utilizo mucho Sobre el plumón que me arrepiento de comprar Definitivamente son estos Son los Monelian anteriormente Como bold color Realmente me acuerdo que ahorré mucho Porque dije Wow, son plumones punta pincel Tienen un montón de colores Son doble punta O sea, quería de verdad estos plumones Y pues resultó que primero cuando los abrí Unos no pintaban Tenían muchos otros La punta muy fea, la verdad No eran como los correctos Para empezar con todo esto El lettering Y no me gustó mucho Porque me puse triste Porque me acuerdo que Ahorré también para estos Y definitivamente También me traen un mal recuerdo Previamente les platico Llevaba esos plumones de la escuela Entonces me pidieron que les prestara Entonces agarraron algunos plumones Y se los presté a una compañera Y los regresó Horribles Entonces me acuerdo que me enojé mucho Porque a pesar de que no eran tan buenos Como que había ahorrado por ellos Entonces a ver si tengo Esos fueron unos Así me los regresó Así toda la punta bien fea Y pues no me gustó mucho ¿Saben? Hablando sobre algunos plumones Que quizás sean un poco más complicados De conseguir Yo siento que también hay varios Depende mucho de los países De las ciudades Pero siento que definitivamente Son estos En lo personal Son estos Sharpie Clearview La verdad es que están muy padres Estos una amiga me los trajo De un viaje Porque pues saben Que me gustan los plumones La verdad es que están muy bonitos Es este paquete de Sharpie Que tiene como Para verse de esta manera Tiene como que una punta Muy peculiar Entonces siento que están Bastante padres Y otros Son los Estos Que les enseñé En el haul pasado Son unos plumones Punta pincel Que son muy complicados De conseguir Porque yo jamás Los había visto Más que en esta tienda Y la verdad es que Estos sí son buenos La verdad me gustan Tiene su otra punta Que es como un Monami Y pues sí Siento que estos Son como que Los más complicados Los plumones que me han regalado Afortunadamente han sido varios Pero estos son a los que También les tengo Un gran cariño Estos me los regaló Una amiga Que la verdad es que Ella también ya quería Bastante estos Que son los Crayola Pero delgaditos Entonces están bastante Interesantes Quizá al final No son lo mejor Pero pues Sí me traen Ese lindo recuerdo Pero también Estos son los Pilot Friction Recuerdo que les platicaba Mucho de estos A una amiga Y también pues Les decía que Se pueden borrar Que son súper padres Y el día de mi cumpleaños Mi amiga llegó Con estos plumones A la escuela Y me los regaló Entonces me quedé así Boqueabierta Le di obviamente Muchísimas gracias Entonces pues sí Les doy un tremendo cariño A estos plumones Porque pues son Quizá un poco más complicados De conseguir Plumones pastel Entonces la verdad Es que me encantan Y pues sí traen Este lindo recuerdo Estoy muy segura De algunos plumones Que realmente Desee 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 Pero sin duda Me gustaría Completar la colección De los Tombow También pues Los Clickart Son plumones Que son bastante buenos Y me gustan mucho Y también pues Los nuevos colores Que sacaron Los marcatextos De Stabilo Quizá no sean Como que nuevos Pero pues Completar algunas Que ya tengo Algunas de mis colecciones Y pues siento que También son plumones De buena calidad Porque luego hay otros Que quizá Le agregan más colores Pero no me gustan mucho Entonces pues tampoco Pues para desperdiciar dinero Comprando otros El plumón más viejo Definitivamente Son los Stabilo 88 Estos son unos plumones Que me acuerdo Que como los compré Constaba como en Primero y secundaria Para esto Del regreso a clases Los vi así en Sam's El paquete Y aún pintan Hay unos que quizá No pinten Hay otros que la punta Como que Se les hizo Medio rara Pero ya me han durado Bastante O sea Imagínense Primero y secundaria Ahorita ya estoy En segundo de prepa Si me han durado Muchos de ellos Entonces también Siento que son Buenos plumones Uno de los plumones Más exóticos Siento que pues Hay varios Que se borran Que están súper padres Como los que Creo la Take Note Como los Pilot Friction Que ya les enseñé Pero pues también Tengo unos Que estos se llaman Los Gloopies Siento que son Como muy exóticos Y están bastante padres Ahorita se los voy a enseñar Y por otro lado También Están Este otro Que me vino En un paquetito De colaboración Que es un plumón Que tiene Doble punta Se me hizo algo Muy interesante Muy padre Jamás lo había visto Y pues sí Están estos Y estos otros Que ahorita Les voy a enseñar Que cambian de color Bueno Más o menos Así es como pinta Este plumón Es la combinación De un negro Con un color rojo Y la verdad Es que siento Que está muy padre Al respecto Al respecto Al respecto De los Gloopies Son dos paquetitos Unos que cambian De color Al que es El color De la tapa Al pasarle este Y hay otros Que se borran Entonces siento Que son como exóticos Además de que son Como que un poco Extraños O difíciles De conseguir Además de que vean La punta Es como No es ni bala Ni cónica Está como ovalada Y entonces Está muy interesante Vean Cómo sucede La Magia Les digo Son dos paquetitos En los que Estos cambian De color Y estos Se borran Entonces Está Padrísimo Sobre el plumón Más popular Que tengo Sin duda Son los Tombow Hay muchos Compañeros Que ni siquiera Saben todo esto Del lettering Pero ya saben Que los Tombows Son como Con unos plumones Wow Siento que son Bastante populares Y también Por otro lado Siento que Están los Cryolas Super tips O incluso Los Estabilo Boss También son Bastantes Populares Como que En todo este Mundo E incluso En el Aspecto De regreso A clases Son como Muy conocidos Sobre mi Resaltador Favorito Esto se puso Muy complicado Antes no tenía La menor idea Estaba en un Entre de los Estabilo O los Midliner Son plumones Muy buenos Y a mi Me encantan Además que los Estabilo Tienen como que Un recuerdo Muy lindo Conmigo Pero definitivamente Ya me voy Por los Midliner Los colores Son más Cómodos De utilizar En lo Personal Los utilizo Mucho Entonces Si son unos Plumones Que realmente Me gustan Además de Que traen Una doble Punta Es el Plumón Que más Utilizo O que no Me puede Faltar Sin lugar A dudas Son los Crayola Super Tips A mi Me encantan La punta Cónica Es como Muy útil Todos los Colores Definitivamente Son los Que más Utilizo También los Utilizo Bastante Los Tombow Pero a veces Los varío Para utilizar Otros Plumones Punta Pincel Pero como Estos Son quizá Los de Mayor Punta Cónica Que tenga Son los Que más Utilizo Y la verdad Es que me Encantan Este apartado Estoy entre dos Están estos Pentel Que son Buenísimos Pero antes No me gustaban Sus colores Pero sacaron Otra gama De color En un paquete Y la verdad Es que ya me gustan Muchísimo más Pero también Estos Que son los Marvin Le Pen Que traen Muy padres Colores O sea No traen Colores Básicos Sino que Traen Diferentes Entonces Eso me gusta Más Son como Más Cómodos En algunos Aspectos Entonces Siento que Los ambos Que los dos Son muy buenos Y tienen Un entre Eso ha sido Todo por el video De hoy Espero les haya gustado Mucho Quizá ya les resolví Una que otra duda Y la verdad Es que al final Yo le agregué Dos preguntas más Porque sentí Que eran necesarias Para este tag Y pues sí Si les gusta Este tipo de contenido No olviden Suscribirse Darle like Y comentar Por aquí les dejo Mis redes sociales Los invito Que ustedes También hagan Este tag Y nos vemos En un próximo video Bye